Hubo un concurso, de hecho el concurso lo ganó una modelo, pero la segunda en cuestión, la relegada, bueno, la primera princesa, para no ser tan duro, estalló en acusaciones, denuncias y quejas. Entonces, estamos hablando de nada más y nada menos que de Lady Ana, que reclama que un concurso estuvo viciado de irregularidades. César, ¿quién le ganó a Lady Ana? No me van a creer, pero sí, Lady Ana se presentó a un certamen de belleza, competir con otras modelos y perdió. Y atención, ¿con quién le ganó a Lady Ana? Yo creo que eso es lo que le debe tener de cama a Lady Ana. Estamos hablando de Rosy Alderete. Todos conocen a Rosy Alderete, ¿verdad? Sí, la madrina de los Limpias. La madrina de los Limpias. Rosy Alderete fue quien se quedó con la corona de Miss Verano Casino. Y Lady Ana se quedó con el segundo lugar o primera princesa sería. Creo que es así, ¿verdad? Primera princesa. O sea, es la Nadia Ferreira del Miss Verano Casino. Algo así. La virreina, la virreina. Es la virreina. Bueno, ¿qué hizo Lady Ana? Al gran estilo teleshow, ¿verdad? Porque es muy teleshow esto, tuiteó lo siguiente. Para mí que estuvo cocinado el concurso. Así lo ya arranca. Ahí estamos viendo imágenes de lo que fue justamente el certamen. Leo el tuit. Para mí que estuvo cocinado el concurso. Linda la nueva Miss Verano. Me imagino que con todo el derecho de piso que venía haciendo, se merecía. Yo soy turista. Gracias por la invitación. Yo creo que dejó ahí como que ella no quería no participar. No es que ella tuvo la idea, sino que la invitaron para participar. Yo soy turista, fui la única que no soy modelo, más o menos. Algo así, ¿verdad? Pero fue. Hay otro más, atención. Pero participó. Atención. No, no, fue modelo. Fue modelo Lady Ana. En el pasado hizo cosas como promociones y cosas. Ah, mira. Bueno, pero siempre fue artista, creo. Lo único que voy a decir es de que menos mal nos hicieron preguntas como se suelen hacer en los certámenes de belleza. Porque ahí, cátedras, no ibas a poder dar y dos coronas, no iba a poder sostener yo sola. Qué suerte, igual nos divertimos y eso es lo que cuenta. Ay, qué mire. Y esperen, ay, todavía más. Pero los concursos no son desviables. Ella no está pichada, no está enojada. Más todavía. Hay más, más descarga. No, no se pichó, nada que ver. Si yo no estaba en ese concurso, nadie se iba a enterar de que ganaste. Qué fuerte. A ella ya la atacó a Rosy Alderete. A la madrina de la Olimpia. No sé quién le da más ruido a quién. Andar de cancha en cancha no es tan factible a veces. Hay que hacer ruido en otras cosas y te estoy ayudando. You're welcome. De nada, le decía Lady Ana. Encima, me caíste muy bien. Sentenciaba la que no se pichó ni nada que ver luego Lady Ana. Bueno, pero chicos, si ella sintió que hubo alguna irregularidad, me parece bien que salga a decirlo. Sí, pero en lo que yo no concuerdo, o sea, no coincido con ella, es yo soy turista y ella ganó porque ella es modelo o lo que sea. Mira, o sea, si ganó ella es porque seguramente para los jurados les pareció que tenía más lindo cuerpo, más lindo rostro, etc. Lo de las palabras y que responder preguntas y no sé qué cosa, o sea, vamos. Pero ella se cree que está en mi universo porque creo que Miss Verano no necesita absolutamente nada como para mostrar tu cuerpo y ya está. Claro, o sea, lo mismo que Miss Tanga, o sea, se está evaluando la mejor cola, o sea, no se está evaluando soy inteligente, ¿no? ¿Cuál era el título, César? Miss Verano. Miss Verano Casino, dice. Seguramente tiene una marca también ahí de por medio. No, no, obvio, obvio. Miss Verano, estamos casi otoño, chicos. Y no, no, pero es una costumbre. Un poco tarde. Y siempre, mi verano se hace cuando ya terminó el verano. Mira, siempre hacen eso. Ah, ok, gracias, Juanma, por la corrección. Siempre hicieron, ¿verdad? O sea, ejercer tu corona dos días. Sí, claro. Pero vos, vos, ustedes... Ahí ya son ex mis. Vos sabés que nosotros vemos algo así como, ah, normal, pero yo no me imagino lo que debe ser para Lady Diana haber perdido algo y encima contra Rosy Anderete. No, pero debe estar, claro, que le cañe a la modelo, a todo el mundo, pero Arturo, por favor, despido. No, a vos te parece una humillación que Rosy Anderete le gana a Lady Diana. No, para ella, por eso digo, para nosotros seguro es re chill, normal, ah, sí, ganó, qué sé yo. Es que siempre dijo que Rosy era una valle, una baile que se va a la cancha, una no sé qué. Y le ganó. Y justo le gana a Lady Diana. Claro, lo que yo no... ¿Para qué se metió ahí? Lo que yo no, claro, lo que yo no sé qué hacía Lady Diana. Claro. Además, a ver si tiene mucho show por todos lados. Por ahí estaba cantando y faltó alguien. Cantó también en el show, después cantó. Ah, cantó también. Calento. Pero llevó también un título de ella, ¿verdad? Sí, primera princesa. Primera princesa, verano, casino, tal. Imagínate que le diga Lady Diana, Rosy no puede, o sea, va a ser el reemplazo de Rosy. Ahí sí. Rosy no puede, puede venir a cubrirle a Rosy Anderete. Exacto, imagínate que a Rosy le dé chikungunya, por ejemplo. A mí... Lady, necesitamos que seas el reemplazo, porque vos sos la que tiene que reemplazar. Si yo era curado, ganaba a Lady Diana, que me parece un poco más linda que Rosy. Rosy también muy linda, pero creo que Lady Diana tiene otras cosas. Bueno, pero esos son gustos. Es que las dos son bonitas, las dos son hermosas realmente, pero a mí, para mí tiene mejor cuerpo la Rosy. Sí, está mucho más trabajado y creo que se merece mucho. Pero Rosy está toda tuneada, bueno, no sé si eso... Ay, no jamás importó. Porque yo vuelvo otra vez a decir, digamos, ¿por qué ella se fue a competir? Porque ella todo el tiempo, ella le cañan las modelitos, que se ponen en boda. Para dispersarse la cantidad de show que tiene, así le dijo a Lady Diana. Yo creo que la habrán pagado. Pero sí, son los concursos chicos, se gana, se pierde, o sea... No, lo que dice Piquito, aparente, siento que ella le critica a la mixtana, a la mixto, a la mixto, a la mixto, a la mixto, a las modelos. ¿Qué hace ahí? India, te pregunto, ¿te parece hipócrita? No, no, es lo que decía Piquito, o sea, ¿qué hacía una artista tan reconocida como Lady Diana en un concurso de modelos? ¿Vos no te meterías en un concurso? ¿Por qué no tengo el cuerpo? No, no, soy modelo, yo me dedico a otro rubro. Ay, ya empezamos, ya empezamos. No, pero digo, en el sentido de que si no es tu rubro, tenés, o sea, podés obviamente perder, porque no estás en esa, o sea, tenés que tener la humildad también de saber perder, cuando no es tu rubro. Ahora, ¿por qué Lady Diana dice que pudo haber estado arreglado el concurso? Porque perdió. Porque perdió, claro, ella termina haciendo lo que hacen las muelas, porque cuando vos estás en un certamen y está cocinado, ya enseguida te das cuenta. Y te abrís. Y entonces ahí tenés que renunciar, no cuando ya eligen a la otra. Mira, ¿qué te conviene más hacer ruido de pasar pelada diciendo que, ay, todo estuvo cocinado, que no haya pasado como vos querías que pase? Tipo, gané la corona, acá estoy yo, soy la reina. Entonces tiene que ver otra manera de generar el contenido y bueno. Pero ahora es cierto que gracias a Lady Diana se está hablando de este concurso. Eso sí. Porque si no, ganaba a Rosy y bueno. Pero es perre pelada. Entonces Rosy tiene que ser agradecida. Rosy le tiene que agradecer a Lady Diana todo el juego. Pero a ver, Sebastián. Porque siempre que hablamos de Rosy es gracias a Lady Diana. Pero todos los certámenes ya tienen eso planeado. La que pierde va a salir a decir que estaba cocinado, no tenía que ganar la que ganó. O sea, es matemático. Yo todo lo que agradece en el certamen pasa eso. La que perdió sale a decir que estaba cocinado, que el jurado luego, no sé qué. O sea, era de esperárselo y más todavía Lady Diana que no sale de Twitter. Dios mío. Ella quería quedarse con el título de Miss Summer. Basta, ¿será por malo se voló tu... Voló mi... Y mirá que pues la mala no soy yo, ¿ah? Que pues la mala no soy yo. Yo no sé. A vos te parece que de mala fe hace estas acusaciones. No, no. Yo creo que... India ya dijo que ella se metió ahí, no tiene el cuerpo. Bueno, pero de mala fe lo hace la acusación India. Yo digo que no es... No, yo no dije que no tiene el cuerpo. Dije que no es su rubro. Y cuando vos te metes a un rubro donde no es el tuyo, obviamente tenés que aceptar que puedes perder. Ah. Normal, común y corriente. Pues sí que primera princesa. Un saludo entonces para Lady Diana. Segunda o primera princesa. Primera princesa. Primera princesa. Primera princesa de Miss Verano y para la Miss Verano que es Rosy Alerete. Vamos rápido. A una pausa. A mí me voy a ver.